y familia perdonadme las pintas perdonadme que sea un vídeo así bastante improvisado pero he visto bastantes vuelos sobre los artículos un artículo de la nature del editor y quiero comentarlo es realmente el editor algo malo para la salud vamos a verlo pero ya os digo que no es en las conclusiones que han sacado de este artículo a mí no me gusta completamente nada y que realmente a mí me parece un poco manipulativo el utilizar un artículo conclusiones que no son las que se han anunciado a tu manera y anunciar que el editor es malo no estoy de acuerdo con muchos influencers que lo han hecho y os diré por qué para analizar un artículo de ser consecuente hay que saber hay que tener una base de analizar estudios científicos yo he estado cuatro años antes de ser doctoral haciendo este trabajo no es algo fácil un artículo tiene que ser veraz tiene que ser con una evidencia científica tiene que haber un conflicto de interés tiene que tener unas conclusiones y tiene que tener los comentarios finales muchas veces autores y es importante leer esas cosas y no sacar tu conclusión aislada y quedarte tan pancha diciendo algunas bombas que he oído últimamente por redes estos días que me parecen totalmente sacadas de contexto y no tienen ninguna lógica por ninguna parte primero de todo es un artículo de la nature es una revista tiene un impacto un valor de impacto muy alto con lo cual es una revista fiable pero es que lo que se ha dicho que ha dicho esta revista no es lo que se ha dicho con algunos influencers vale como título de muchas revistas hemos visto consumo regular de hit y todo el asociado a la impresión de infartos en miocardio e ictus si esto vende mucho pero no es lo que se dice en el artículo por eso quiero comentaros no bueno se comenta en el artículo que es el editor es un edulcorante un polialcohol que se ha utilizado es que no tiene cada vez más que es un síntodo de azúcar bastante seguro sobre todo para diabetes y enfermedades de corazón cosa que me parece bien se produce de forma natural es importante que lo sepamos porque se produce de forma natural porque se encuentran muchas frutas como por ejemplo la pena y la uva no es un alimento extraído es un edulcorante es esto de algunas plantas y es un tipo de fibra vale interesante saberlo entonces a que verá la manga la unión europea ya y la epsa que a veces la puede guiar ya consideran que es un edulcorante seguro utiliza incluso para pasta de dientes para diferentes tipos de culturios para como un colante de mesa para diferentes tipos de productos para diabéticos tienen muchos muchos usos y está aceptado según el reglamento el 1383 de 2008 como alimento seguro talmente que si fuera algo así en perjudicial no se recomendaría su consumo vale pero si en exceso de consumo se recomienda no sobre más los 30 35 gramos de eritrol yo soy más conservador e incluso digo que no pasemos de 15 gramos y más seres mal tolerantes sobre todo en el caso de mujeres pues se ve que toleran peor este tipo de fibra porque puede dar problemas laxativos aunque es el edulcorante que menos problemas da en ese sentido el editor y xilitol aún así si sobrepasar las cantidades por consumo de producto te lo pondrán este producto podemos puede producir efectos laxantes entonces como conjunto en el edulcorante me parece una opción segura y viable porque no tiene efectos secundarios y junto con la estería para mí estar en un punto más alto el editor puede ser un buen un buen edulcorante como alternativa al azúcar eso sí no hay que ser conscientes los sustitutos de edulcorantes o sea los sustitutos de azúcar y edulcorantes no podemos sobrepasarnos con ellos pues si no al final acostumbramos al paladar ese sabor tan dulce que es difícil notar con totalmente con sus tonalidades los sabores de un alimento normal no hay que sobrepasarse pero puede ser una alternativa viable de transición o puntualmente que es un dulce pues saber consumir ese dulce entonces el estudio de nachos cabe destacar que ha sido con más de un millón de personas que se van a evaluar el riesgo cardiovascular y mirar en su consumo de de polialcoles claro esto es muy muy diferente porque son estudios que se analiza cuánta gente durante tres años tienen muchos hábitos diferentes y depende la relación que tengan con su consumo de de polialcoles pues creamos una relación personas que tienen más más riesgo a un riesgo cardiovascular elevado consumen mucho polialcoles pues una asociación pero no un estudio sobre todo cuando es un corte así en casualidad no es causalidad una causa no es valiendo lo mismo que que algo totalmente aleatorio esa persona que puede consumir el polialcoles es una persona que ya predisponga que ya venga de un problema cardiovascular y tomé ese polialcoles tomé seretitol porque se encuentra mal porque tiene una enfermedad y no al contrario no tomó ese polialcoles estando teniendo salud y empeoró mi salud no 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 estamos relacionando cosas pero causalidad no es casualidad no es lo mismo hay que saber distinguir en estudios esto son los estudios epidemiológicos tenemos muchos sesgos de que se llama de confusión y no quiere relacionar una cosa con otra hay muchos factores más esa persona puede consumir polialcoles porque se cuida y no que consumas el alcohol y empeores salud eso ha de quedar muy claro y cuando se estudia en estudios científicos haces un doctorado y tienes una tesis del doctorado y es un doctorado en una carrera lo estudias y lo aprendes si una persona parte de realizar un estudio sin esta base ahí puedes tener un problema vale se hizo un estudio en seguimiento de tres años y se vio que había un riesgo de mayor consumo de litoral con mayor accidente y riesgo cardiovascular de ataque cardíaco hasta ahí todo bien ahora vamos a explicarlo bien lo que se explica en el estudio que sólo hay que leer el estudio pero si no quieres leerlo pues obviamente sacas tu conclusión no es muy ignorante obviamente se comenta que un alto consumo de este polialcoles puede llevar esa disbiosis que es importante y entre el y el riesgo de coagulación hay una relación pero que los mismos autores comentan y recalcan debemos ser conscientes de que correlación no es causalidad vale que si correlacionan dos cosas no quiere decir que se la causa una de otra como enseñar en los propios autores encontrar una asociación entre el hito y riesgo de coagulación no una prueba definitiva que exista la relación los autores realizan investigaciones adicionales que demostraron la presencia del hito en la sangre total o plaquetas conducía a una generación acelerada de coágulos lo que se confirmó en estudios con ánimo como de los animales un real de andrés apunta el mayor uso del hito es como soporte de un colantes de mesa y hasta por hasta ahora no se ha visto como ningún poliol por ejemplo vamos a buscar de abedul el chile tol otro por el alcohol bastante recomendable ningún efecto sobre la soluta humana más allá del efecto laxante aunque también muestran un efecto probiótico de los mismos luego comentamos los estudios que hay al nivel del de nature que comentan positivamente el hito y negativos yo no encontrado ha encontrado que no mejoran y que no alteran nada pero positivos encontraron mucho entonces esperar a que sea un artículo un poco malo para atacar el hito me parece un poco ignorante vale y se comenta los autores del mismo estudio comentan que examinar los niveles examinar los niveles de consumo y tratamos en una vida endulzado con el hito y encontraron aumentos sostenidos de los niveles de hito por encima de los sombrales que aumentan los riesgos de coagulación durante dos y tres días de todos los voluntarios en cuenta que son voluntarios sanos insanos que hay diferentes tipos de voluntarios en esa cantidad vale no sólo son sanos que ahí el origen del hito es plasmático ya esto podría explicar potencialmente algunos resultados esta sustancia no sólo se utiliza en los alimentos sino también en otros productos como pasta de dientes y los medicamentos la pasta de dientes y los medicamentos también pueden llevar con otros ingredientes tú por ejemplo puedes tomar un colatorio con el hito y con aspartamo y ese aspartamo puede provocar sus problemas de coagulación sí entonces hacer un consumo de ese poli alcohol ya veríamos en qué contexto para poder extrapolar si es negativo o positivo vale por otro lado jones que es un autor de este mismo estudio comenta la necesidad de ir más allá que esto está en las conclusiones de los mismos autores que nos ha ido a la gente que ha sacado su conclusión y ha dicho venga el hito es basura no léete las conclusiones léete el estudio entero por favor en fin jones insiste en que porque las personas tú ya tienen muchos factores de riesgo cardiovascular preexistentes no se puede demostrar que no fuera uno de los de estos otros factores en el caso del aumento de riesgo de coagulación en lugar del hito de titón de lo cardiovascular puedes tener lo de antes del consumo aunque se observarán algunos efectos en una prueba con voluntarios sanos este estudio sólo contó con ocho personas o sea hay un estudio negativo que no se llegó a publicar con ocho personas que es una muestra con perdón de mierda que no se acepta en ninguna revista una muestra de ocho personas no te aceptan en ninguna revista porque no tiene evidencia ninguna ocho de horas es una muestra muy pequeña iba inválida vale y ponen los mismos autores esto no es suficiente para extrapolar unos conclusiones claras por esto estimos los investigadores y esto lo extraigo y lo traduzco totalmente del inglés del estudio sugieren que sus descubrimientos apuntan a un vehículo a un vínculo entre los niveles altos del hito en sangre y un mayor riesgo de coagulación sugieren sin embargo señalan que debido a que los cortos estudiados tienen una alta prevalencia de factores de riesgo cardiovascular preexistente queda por determinar si se observan resultados suminerales en sujetos aparentemente sanos mono monitarizados durante periodos de seguimiento más largo porque porque concluye que este estudio tiene una relación que no es causalidad es correlación que no muestra nada nada y no esos estudios esos titulares esos posts y esas publicaciones del editor es mejor que la jucar o el editor es malísimo por favor no caigamos en esa redundancia es una conclusión muy 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 inculta a todo esto os voy a poner haciendo un slide os voy a poner un par de estudios que me parecen interesantes son los más potentes que tenemos delito de la estadía de hoy desde 2010 quiero resumir un poco uno de ellos es el rol de alurosa aniditol en la actividad del good sweet taste sabor dulce el receptor y gasto intestinal hormona de saciedad de los humanos un estudio randomizado y controlizado trillol en una revista muy importante de la journal of nutrition mejor que la natural vale es de 2022 del 4 de febrero 2022 y concluye justamente la gluosa aniditol por separado estimula la aceleración de la hormona de saciedad y luego especifica que el liritol además induce a saciedad de la hormona intestinal y no mediadora de la t1 r2 y t1 r3 en el intestino que es una parte importante a la hora de tener un efecto desafiante otro aspecto que os dejaré es el impacto de las de los bolsos de esteril y el litor por separado se analizan para para el humano no y se verá microbiota cómo modifica la microbiota ese 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 órgano que tenemos tan importante y crea eso es una microbiota no y la conclusión para no enrollarme conclusión de todo es el estudio no encuentra efecto negativo ni de los bolsos de esteril y el litor en la microbiota intestinal y que además tienen beneficios interesantes para valorar otro estudio este ya se editó el funcional roles in oral systemic health bueno ha editado su función en la salud oral un estudio sistemático y se publica evidencia de crédito puede actuar como antioxidante y mejorar la función endotelial en diabetes tipo 2 por eso se utiliza son los que tengan efectos perjudiciales que tienen efectos beneficiosos otros estudios metabolic effects on the natural swingness y litó la comprensive review es un review de la crítica reviews in food science and nutrition revista no tan importante como las dos anteriores pero también una revista bastante interesante 16 de junio de 2019 este especifica como conclusión esta revisión puede ayudar a los investigadores a demostrar que las controversias de los azúcares de los alcoholes los polialcoles pueden tener beneficios interesantes para salud y para las industrias ya que se puede utilizar como sustitutivo del azúcar en personas para su efecto por su efecto anti diabético y incluso para añadirlo como alimento para personas diabéticas no para investigar y hacer alimentos para ellos otro estudio muy interesante la mdpi de la molecular science internacional journal of medical science revista también muy potente con anterior y revista los estoy diciendo el artículo 2022 2021 disculpadme se publicó 24 de mayo de 2021 este artículo lo que comentan su abstract para no hablar no sé me he leído todo el artículo preparado editor ha demostrado disminuir los desórdenes metabólicos en dietas como para personas tanto obesas con durancia glucosa con deslipemia así que una acumulación de grasa tanto en animales como en ratas y personas con con hígado graso también ha mejorado demostrar os ha demostrado mejorar y regular esa inmunidad innata algo tan importante también otro estudio y todo lo que tenemos por plan de albuto glucosa anivitis alfa glucoside agricultora food chemistry no una revista potente pero una revista que tenemos que tener al tanto de 2018 este abstract comenta este estudio sugiere que el editor no sólo sirve para un sustituto de glucosa sino que también puede ser un agente de tratamiento para diabetes mellitus agente de tratamiento vale no sólo mejora la glucosa sino que agente de tratamiento y tres artículos más y mejora el hígado graso no alcohólico activando el nrf2 antioxidante capacidad o sea un efecto antioxidante ya no perjudicial o beneficioso sino claramente beneficioso porque mejora el nrf2 en personas con hígado graso a un buen grado no hay algo graso ahí que lo tienen tienen un daño permanente y que mejora como antioxidante el hígado y los dos últimos artículos recién advanced in the biological production of hígado crítica reviews biotecnología y revista normalita voy a insistir no es una revista top como las primeras que ya tenemos evidencia suficiente de 2017 no es un artículo antiguo y incluye que esta revisión está el foco en la modificación del hígado y producción de bajo coste para mejorar la productividad de ciertos grupos de alimentos y de ciertos alimentos enfocados a ciertas personas con ciertas patologías y por último de la journal article que es una revista muy potente 2021 agosto o sea muy actual chronic deterioration in ratones comenta que no está demostrado en rato en ratas porque hay muchos estudios que se va a hacer con personas en ratas que aumente el peso ni que aumente la o sea modifique la glucosa la amostasis de alguna cosa el establecimiento de alguna cosa y la conclusión es que no hay efecto en jóvenes y mayores ratas vuelvo a decir lo mismo no se puede hacer estudios en son ratones no podemos hacer estudios con personas si sabemos que la conclusión o la hipótesis puede ser perjudicial para la salud porque éticamente no se ha tratado ya vamos a decir lo más fiable esto en jóvenes y mayores ratones un consumo de ritol prolongado no afecta en el peso de la composición ni a la tolerancia de otros ya acabo familia en vuelvo a decir sacar extrapolar una conclusión y un título muy vendemotos de un artículo puntual y encima que en el artículo las conclusiones y los comentarios de los finales de las autores no es lo que se dice a mí me parece muy arriesgado por eso tener cuidado cuando veáis una noticia tan llamativa y también de motos porque realmente no es lo que nos están diciendo la verdad que tendríamos que oír leer el artículo leer las conclusiones leeros el abstract que comenta el autor y luego salga las conclusiones pero no os dejéis fiar por artículos y títulos resumen de un artículo también de motos porque es que desgraciadamente a mí me da mucha rabia que jueguen con nuestra salud y que jueguen con nuestras con nuestras creencias de una forma tan no es que el editor es malísimo porque por este artículo este artículo tras leído bien no entonces callémonos callémonos y reflexionar pensarlo bien descansarlo y luego comenta lo que quieras pero con cabeza por favor me parece una salvajada lo que se está yendo por redes sociales nada más familia perdonad por tanta chapa nos vemos el próximo domingo ya sabéis si os gusta suscribiros y darle me gusta una familia